Todo quedó grabado en video. Se puede observar como un hombre a plena luz del día ingresa al local comercial ubicado en el sector de la Y en Buenos Aires de Punta Arenas, según los detalles que maneja este medio. Luego el hombre entra a la parte donde se encontraba la dependiente, con un cuchillo en su mano. El hombre toma el dinero de la caja registradora y se marcha de local con toda la tranquilidad. Ninguna persona resultó herida en este hecho. Si usted puede identificar al hombre que aparece en la grabación, puede comunicarse con las autoridades correspondientes en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. El hombre toma el dinero de la caja registradora y se marcha de local. Gracias por ver el video.